Tienes años tenía Martina cuando las nalgas me dio, a los dieciséis cumplidos con otro vato cogió. La agarro de la panocha y al cuarto se la llevo, acostadita en la cama, nomás tres palos le pido. ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color, aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí. Si traigo el culo mojado es porque fui a hacer pijita. ¿A qué papel? Que pipi ni que la chingada, yo sé que estabas haciendo, por el semblante que tienes, yo sé que estabas cogiendo. ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién son esos condones que en mi cama tengo yo? ¿Se protegía? ¿Se protegía? Esos condones son tuyos, tu hermano te los mandó, para que puedas cogerme cuantas veces quiera yo. Suegros, aquí está Martina, con otro vato cogió, si ella con otro ha cogido, la culpa no tengo yo. ¡Gracias!